Para nosotros significa la apertura del ciclo de trabajo más fuerte de todo el año. Para el caso, las herramientas y los equipos de bomberos comienzan a disponerse en cada una de las unidades de respuesta. Los vehículos, las dos unidades forestales y las máquinas extintoras, se encuentra una de ellas en la ciudad de Bogotá en el proceso de mantenimiento del sistema de extinción de incendio y del sistema mecánico del automotor. También el personal y el equipo cierra su ciclo académico y de, podríamos decirlo de alguna manera, un descanso operacional para prepararse hacia lo que es el nuevo ciclo de incendios forestales que se abre para los primeros días del mes de diciembre, de acuerdo a los cálculos, las predicciones que hace la autoridad ambiental del país. Con el término de este proceso de formación, ¿con cuántas unidades de bomberos quedaría el cuerpo de bomberos de Yopal? Bueno, en Yopal estamos superando las 142 bomberos, incluido la última incorporación.